Ciertas formas de morirse que viven de los instantes, ciertas palabras dichas que desdicen, ciertos olores que pudren a los jazmines, ciertos olores que oscurecen las avenidas de recuerdos, ciertos números que nombran las calles calladas, ciertas amenazas que vuelven valiente la cobardía de los sueños, ciertos amores que se entierran al germinar las aves, una costura repleta de agujas sin hilos ensartados. Postar de la ciudad, un paisaje de pequeñas victorias, el respirar de los árboles espanta a los pericos de la tarde, en el parque, el olor a lluvia cuenta los quince termos de café vendidos, un niño recién nacido llora en el paritorio, en la sala contigua la mujer del legrado, al final de la noche se cuentan las derrotas, las heridas de las madres, el vendedor sin vasos para el día siguiente, nadie ve el horizonte de esteñirse en cada vida.